¡Suscríbete al canal! ¡Y comencemos con ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te puedes manejar muy bien con este arma, incluso a cortas distancias, como veis. Luego en el puesto número 5 tenemos Spina. Este nunca ha bajado, este ha estado increíble. Y me refiero a desde Destiny 1. Este ha sido uno de los mejores, ahora más mejores cañones de mano. ¿Por qué? Pues porque además de que molesta que te cagas, ¿vale? Desde Destiny 1, bueno, de las más molestas, te pegan un tiro con eso y básicamente tienes que esperar a que termine el efecto para regenerarte. Además de que está el efecto que molesta visualmente y también a la hora de apuntar y disparar. Entonces, no solo por eso, sino por las ventajas que tiene en Destiny 2. Que en Destiny 2 vino con nuevas ventajas, si no lo conocíais. En Destiny 1 no tenía prácticamente ventajas exóticas, por así decirlo. Ahora tenemos los or... bueno, ahora no sé cómo se llaman las esencias que puedes generar y demás. Y le puedes sacar un mayor partido al arma. Y esto en las pruebas en particular, o en modos en los que tienen que reanimar enemigos, pues va genial porque impides que lo hagan. Impides que reanimen a sus aliados, básicamente hasta que no se les pase el efecto, no pueden reanimar. Y es un muy buen arma para eso, además. Luego, en el puesto número 4 tenemos a Escarlata. No soy muy fan de Escarlata en PvP. O sea, en PvP va genial, de hecho. Bueno, ya quizás no tanto, no se ve tanto como el año pasado. Pero en PvP va muy bien, desde siempre, ¿vale? Nunca ha bajado el top. No la suelo usar, pero es que aún así se siente muy bien. Y no solo por que es un caño de mano y, ¿vale? Se siente genial de 2 o 3 ráfagas puedes matar. A ver, si son 2 tienes que pegárselas muy bien. Y de hecho no sé si podría matar de 2, tendrían que ser todo precisión. De cualquier modo, es muy buen arma, ¿vale? Por la velocidad a la que puede disparar entre ráfaga y ráfaga. Porque pegar ráfagas también es bastante molesta. Y además tiene tantas ventajas exóticas que es demasiado, ¿sabes? Y una de ellas, de hecho, te regenera la salud cuando terminas con un enemigo, ¿vale? Y por eso mismo es un muy buen arma para enfrentamientos uno contra uno en crisol. Vale, por ejemplo, en disputa terminas con uno y ya te está llegando el siguiente. Suele ser así en disputa, pero en este caso con este arma, si terminas con uno te empiezas a regenerar y tienes más oportunidades para el siguiente encuentro. Hay varias razones por las que la gente utiliza este arma. Y sí, la verdad que se siente genial actualmente hoy en día en crisol. Llegando al top del top, tenemos mi favorita, as de picas. Ya habéis visto que esta última temporada no he parado de utilizar ráfaga y no soy main pvp, ¿vale? El juego más pvp que pvp, pero aún así esta es la que he estado utilizando sin fallo. Desde que nerfearon los cañones de 120, dije, este va a ser mi próximo cañón hasta que vuelvan a nerfear los de 140. Y sí, la ventaja, de hecho, Memento Mori es increíble. O sea, si le sacas partido, básicamente puedes bajar a los enemigos de dos disparos sin ningún problema. De hecho, no sé si era incluso uno al cuerpo y dos a la cabeza, o sea, y uno a la cabeza y ya está. Pero bueno, como mínimo dos a la cabeza y ya está, ya lo bajas con esa ventaja. Y es muy buena por eso, también porque todos los cañones de 140 están liderando actualmente en crisol. ¿Vale? Desde que nerfearon los de 120, los de 140 se están usando mucho más, van mucho mejor. Y si le sacas partido, de hecho, a la ventaja de las de picas, como digo, pues este se convierte en uno de los mejores. Actualmente es el mejor cañón, bueno, mejor dicho, el más usado. Como os digo, los otros tienen también su modo de juego y depende un poco de cómo te muevas con él. Pero este, por lo general, tiene muy buena adquisición, es un muy buen cañón de mano y por eso mismo está ahí en el puesto número 3. Ya, llegando al final, en el segundo puesto, sorprendentemente, tenemos la carabina. Y digo sorprendentemente porque, a ver, es un muy buen arma, ahora pasamos a los porqués. Aún así, me extraña que la gente la esté utilizando más que el resto de armas. Vale, os recuerdo que la barra azul es lo que la gente la usa, la roja las bajas que sacan con el arma y la naranja la de los tiros a la cabeza, los tiros de precisión. Y sí, o sea, no he visto tantas carabinas como, por ejemplo, as de picas o mitoclastas vex. Bueno, de hecho, he hecho un poco de spoiler del primero, pero sí, me extraña que esté en el puesto número 2 ahora el porqué. Bueno, pues para empezar, la gente la usa mucho, lógicamente, pero va muy bien porque tiene un alcance increíble, sobre todo si tienes un poco de skill. Este es un arma que requiere algo de skill porque no es una escopeta de perdigones, sino de postas. Es un arma de precisión. Sin embargo, si tienes un poco de skill, si tienes un par de manos y puedes apuntar a la cabeza a largas distancias de 5 a 10 metros, que es una distancia ya que supera al resto de escopetas, puedes matar de un solo disparo a la cabeza o al menos crear un gran daño en caso de que no termines de matarlo y cambiar rápidamente a otro arma y terminar con el enemigo. La verdad, es un muy buen arma. Esta, de nuevo, requiere algo de skill, ¿vale? Es por eso quizás que no está en el puesto número 1, ¿vale? Porque hay mucha gente que no la usa por eso, porque no le saca partido, ¿vale? Pero si te concentras con ella, pues eso, es muy bueno. Y a mí me sorprende que esté en el puesto número 2. Como os digo, es increíblemente buena y no me sorprende en ese aspecto, pero me sorprende de cara a que no suelo ver tantas, ¿vale? Como por ejemplo otras armas. De cualquier modo, ahí está. Y ahora ya sí, pasando al puesto número 1, Mitoclastabex. No hay duda de que está repartiendo muchísimo y, por cierto, os tengo que adelantar que van a nerfearla, ¿vale? Planean hacerlo de cara a diciembre, ¿vale? Y no sabemos exactamente qué van a hacer. Lo que sabemos es que será más enfocado al PvP, ¿vale? Al menos eso esperamos, ¿vale? Esperemos, porque el PvE, la verdad, está bien, ¿vale? Es por el modificador que se usa más, pero para el PvP. Así que es verdad que está muy chetada. En las manos adecuadas, o sea, es que tiene un gran alcance, una gran estabilidad. Y además también puedes, lógicamente, acumular sobrecargas y sacar repartido a su ventaja exótica. Y transformarlo en un lineal que además tiene una adquisición de blancos increíble. O sea, la adquisición de blancos y la facilidad para fundir enemigos de este arma es lo que la hacen tan especial. Además de que también es, bueno, tiene munición infinita, lógicamente. Pero si generas sobrecarga, pues básicamente es como un lineal infinito. Bueno, hay muchas razones por las cuales es un muy buen arma que se está utilizando. Bueno, que merece la pena utilizar. Y aún así es sorprendente que esté en el puesto número uno, ¿por qué? Pues porque es muy difícil obtener este arma realmente. O sea, esto, ¿sabes? Y estamos hablando del PvP, ¿vale? Donde hay mucha gente enfocada a jugar solamente esos modos de juego y poca gente salta al PvP o jugar incursiones. Y por eso mismo creo que es realmente sorprendente que tantos jugadores de PvP hayan ido a obtener ese arma. Y luego que sea la más utilizada, la número uno más utilizada en PvP actualmente. Eso creo que es bastante sorprendente. Es decir, no es sorprendente de cara a lo buena que es, ¿no? Era de esperar que se usara tanto. Pero es impresionante que tanta gente la haya conseguido y la esté utilizando actualmente en Crisor. En fin. Es posible que no haya mencionado tu exótico favorito. Así que déjame en los comentarios cuáles y las razones por las que lo estás utilizando. En PvP en particular. Y dicho eso, déjame cuál es vuestro exótico favorito de esta lista también. Déjame en los comentarios. Ahora sí, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.